A la mesa de trabajo, pensar la clínica en el marco del eje denominado prácticas educativas y psicopedagógicas. Mi nombre es Carla Alanza, soy profesora y licenciada en ciencias de la educación, graduada de esta casa de estudios y quiero agradecer en primer lugar a la Facultad de Filosofía y Letras, al Departamento e Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación y especialmente al colectivo de graduados, docentes y estudiantes que hicieron posible esta jornada. Por la mañana tuvimos oportunidad de reflexionar sobre el campo psicopedagógico y hemos definido de la mano de Antonio Castorina la psicopedagogía no solo como un conjunto de prácticas, un campo de intervención, sino también como una disciplina que en los últimos 30 años ha aportado saberes que en distintos momentos de nuestra historia permitieron pensar y diseñar procesos educativos. Durante el año 2007 y en ocasión de conmemorarse los 50 años de la carrera de Ciencias de la Educación, un grupo de docentes y estudiantes nos propusimos reconstruir la historia de la Psicopedagogía. Y entre otras cosas lo que descubrimos fue que esta disciplina nació del encuentro de docentes, graduados, estudiantes, de las carreras de Pedagogía y Psicología que en ese momento compartían no solo un espacio de inicio sino también un marco común para pensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido la carrera de Ciencias de la Educación ha decidido abrir este espacio e invitar a distintos profesionales a volver a pensar juntos la clínica psicopedagógica. Para ello me acompañan la doctora Silvia Schlemmensohn, la magíster Carmen Cusca y la licenciada Patricia Enright. Queremos comentarles que cada expositora va a disponer de 20 minutos para desarrollar su presentación y luego, posteriormente, si el tiempo nos lo permite, vamos a dar un espacio para el intercambio que se realizará a través de preguntas que las asistentes técnicas tendrán a mano para ofrecerles, papeles y lapicera por si alguno desea consultar algo. Vamos a escuchar en primer lugar a la doctora Silvia Schlemmensohn, que disertará sobre investigación y estrategias de intervención en la clínica psicopedagógica. Silvia Schlemmensohn es doctora en psicología y titular de la cátedra de psicopedagogía clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de asistencia psicopedagógica de niños con problemas de aprendizaje de esa misma facultad y de la carrera de especialización en psicopedagogía clínica. Es autora de niños que no aprenden, leen y similen por textos sociales complejos. La clínica en tratamiento psicopedagógico y subjetividad y lenguaje en la clínica psicopedagógica. También es directora de numerosos proyectos de investigación en el área de psicopedagogía clínica. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerles muchísimo a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Parece mentira que estas situaciones de encuentro vuelvan a conmover como si siempre estuviéramos en un primer día. Creo que esto tiene que ver con una síntesis de un trabajo que lleva mucho tiempo de procesamiento y mucho tiempo de elaboración conjunta de un equipo de investigación. Por eso quisiera contarles que en realidad pensar la clínica hoy y aquí en filo, pero sobre todo pensar la clínica en la Universidad de Buenos Aires no es nuevo. Yo no me voy a dedicar a explicitar las características de cada uno de estos proyectos de investigación, pero desde el año 1988 hasta la actualidad la Universidad de Buenos Aires en forma ininterrumpida ha subsidiado distintos proyectos de investigación. Esto hace que hoy yo no hable por mí, sino que estoy hablando por un conjunto de proyectos de investigación que la Universidad de Buenos Aires le ha otorgado como oportunidad a la clínica psicopedagógica. De modo que es bien interesante poder pensar de qué vamos a hablar. Porque en los distintos momentos, eso es cierto, yo he dirigido todos estos proyectos, pero en los distintos momentos fuimos armando características de épocas que interrogaban las peculiaridades de la clínica en cada uno de esos momentos. Y ustedes van a visualizar que algunos de ellos pertenecen a los cuerpos teóricos, otros pertenecen a las estrategias de intervención y otros pertenecen a las peculiaridades de la época. De esto se trata cuando uno piensa en la clínica. De no iniciar un proceso reflexivo individual, sino de apoyarse en un colectivo que parte, indudablemente, como hoy hemos escuchado en la conferencia de Tono Castorina, parte de un marco teórico. Esto quiere decir que pensar la clínica, si bien tiene que ver con las particularidades asistenciales, es una referencia explícita e implícita de manera permanente a un marco epistemológico mucho más amplio, que es el de la inscripción y el compromiso social de los investigadores y los teóricos en realizar las peculiaridades humanas y las inscripciones sociales de los sujetos con los cuales trabajamos. Para eso, partimos de un marco teórico que en sí mismo alude a ejes de complejidad. Aludir a ejes de complejidad quiere decir incluir las posibilidades de intercambio mediante focalizaciones específicas de distintas disciplinas que inciden en la inscripción social de un sujeto. Porque si bien es cierto que esta inscripción social es el marco referencial que de que contextúa la constitución de la asociatividad da oportunidad de focalizaciones desde la complejidad. Creo que trabajar la temática de la complejidad es contraponerse explícitamente a la causalidad lineal. Es decir, intentar no buscar una causa para una problemática que requiere comprensión asistencial, sino establecer oportunidades comprensivas complejas. Complejas no quiere decir difíciles, sino que quiere decir que refieren al paradigma de la complejidad teorizado por esta moral, que tiene algunos recaudos epistemológicos. El primero y el principal tiene que ver con las referencias teóricas epistemológicas sobre la concepción de sujeto. Y tal como dijo Tono hoy por la mañana, definimos al sujeto desde su particularidad en sus inscripciones sociales. Es decir, que si bien vamos a trabajar un modelo en la constitución del psiquismo, lo que nos compromete es la constitución de subjetividad. Es decir, un sujeto inscrito en la sociedad a la cual pertenece. Lo que pasa es que para trabajar un sujeto inscrito en la sociedad a la cual pertenece y no diluirse en esa sociedad y en las peculiaridades epocales y políticas, se hace necesario establecer algún tipo de focalización de la temática con la cual vamos a trabajar. Es decir, comprender que el paradigma de la complejidad incluye relaciones interdisciplinares muy complejas. Y si muy rápidamente les quiero decir, nosotros estamos ahora iniciando un trabajo en el Hospital de Clínicas donde recurrimos a formar un equipo en el hospital para poder dar cuenta de la complejidad, de los aspectos neurológicos en las inscripciones de la constitución subjetiva. Y entonces, si nosotros nos vemos interpelados para trabajar con un niño que, habiéndose caído de un balcón a los 18 meses, y teniendo una lesión frontal que produce automatismos de características neurológicas, requerimos desde el punto de vista de la subjetividad y desde el punto de vista mucho más recortado que es de la constitución de su psiquismo, dar oportunidades no de respuestas lineales, sino en todo caso de intercambios dialógicos con las otras disciplinas y poder entonces establecer con aquellos neurólogos que nos consultan con una causalidad asociada a la problemática motora cuáles son los factores que desde la constitución psíquica promueven o no aspectos inhibitorios en la inscripción particular de este niño al interior de la constitución de su psiquismo. Y entonces poder trabajar con un recorte que admita focalizaciones y que al mismo tiempo admita oportunidades recursivas. Es decir, estableciendo la ponderación de que la problemática de características neurológicas puede llegar a ser predominante, ¿qué ocurre con este niño en las relaciones duales? ¿Qué ocurre cuando se incorpora la terceridad? ¿Qué ocurre y qué efectos psíquicos se ponen en marcha a partir de, en todo caso, su particularidad en la complejización de su actividad psíquica? Claro, de algún modo la pregunta es, y bueno, ¿y cómo se establecen estos intercambios en la vida de un sujeto en la cual determinantes biológicos, neurológicos y antropológicos? Porque este niño, al mismo tiempo que tener problemáticas frontales por las cuales producía una intensa inhibición a su propia inscripción en relaciones duales, la estructura parental de la cual él era producto es de un grupo de costureras ilegales, con lo cual cualquier tipo de salida social en la escolaridad se veía amenazado por las dificultades de las denuncias de la ilegalidad de su grupo parental. Con lo cual, así se activa la complejidad. Pero nosotros, como psicólogos, como psicopedagogos, no nos preguntan sobre lo que puede ser el trabajo ilegal, o lo que puede ser la problemática neurológica desde los inicios en el despliegue de la actividad psíquica, sino que nos preguntan sobre las particularidades que hacen a las diferencias en las producciones de un sujeto. Es decir, que nos preguntan sobre las particularidades que adquiere la subjetividad en los momentos de inscripción social de un niño en la institución escolar. Entonces, si nos hacen una pregunta y hay algún tipo de respuesta que poder dar, es decir, ¿por qué un niño puede dibujar con trazos de mayor complejidad pero menor transmisibilidad de sentidos como puede ser el niño que a plena descarga sin embargo, escribe su nombre y otro con un predominio de elementos fantasmáticos no accede al lenguaje, como son estas dos producciones? Y nos preguntan, entonces, desde ese espacio en el que nosotros tenemos que decir ¿y cómo lo pensamos? Y en este sentido, uno de los psicoanalistas que son nuestros referentes teóricos permanentes da una definición de qué es el pensamiento clínico. Y entonces, dice André Grimm, el pensamiento clínico es el trabajo psíquico del terapeuta que constituye para él un eje conceptual con el que permite volver a pensar la técnica, la escucha y la interpretación. Es decir, que pensar la clínica es pensar en una teoría. Es decir, que pensar la clínica es elegir un marco teórico que permita quedar inscrito en el marco teórico, epocal, estructural y de compromiso epistemológico general que es el de la epistemología y del compromiso social con la época en la cual los sujetos se encuentran inscritos. No quisiera decir que el compromiso social deviene de un trabajo, deviene de un trabajo psíquico de todas estas otras cosas que aludió en su conferencia Tono Castorino. ¿Por qué no quiero decirlo? Porque es el marco en el cual se inician los procesos dialógicos. Pero los procesos dialógicos solo se pueden, en todo caso, iniciar con alguna teoría que pueda posibilitarlos. Esa teoría, para nosotros, es el psicoanálisis. Pero no es cualquier psicoanálisis, sino es aquel psicoanálisis que reconoce un modelo de constitución psíquica que es exógena. Es decir, que se inicia con el momento particular de nacimiento de un sujeto. No sería la psiquis. La psiquis se constituye psíquica y socialmente. Es decir, es un trasvasamiento simbólico de relaciones amorosas que permiten que la energía biológica se transforme en psíquica. Y que particulariza el recorte por el cual nosotros podemos decir, efectivamente, nos adscribimos a una inscripción social de un sujeto que es un sujeto particular. Es un sujeto comprometido con la sociedad en la cual se encuentra incerto. Y en este sentido, tenemos como referencia epistemológica primera a Cornelius Pastoriales, que es quien jerarquiza el trasvasamiento simbólico y el compromiso social por sobre cualquier otra herencia de orden biológico, simbólico o psíquico. De allí que vamos a tener que poder entender que en un momento como el actual, aspectos de la herencia simbólica producen arrasamientos psíquicos como el de algunos terroristas de tercera generación que son franceses y que, en todo caso, recuperan aspectos simbólicos que no heredan biológicamente, sino que se constituyen en el arrasamiento social que sufrieron sus padres cuando regresan a Francia. Creo que todos podemos entender a qué me estoy refiriendo. Pero que, en todo caso, todo no tiene que ver con las oportunidades sociales vitales, sino mucho de ello con aquello que se reactualiza por inscripción social particular de cada sujeto en el grupo en el cual se encuentra incerto. Pero esto no se hereda tampoco así nomás, sino que se hereda a partir de particularidades que las transferencias amorosas. Es decir, el psicoanálisis considera que aspectos de la intersubjetividad, es decir, que aspectos de las relaciones significativas de un sujeto, se transfieren amorosamente en búsqueda de satisfacción. Y que lo que se pone en marcha en esta transferencia simbólica no es repentino, sino que tiene que ver con oportunidades existentes que tampoco se toman tan masivamente, sino que se ponen a prueba en procesos de transicionalidad. Es decir, que el psiquismo se constituye en la fuerza de las relaciones intersubjetivas, pero que esas relaciones intersubjetivas generan satisfacción en la proximidad o investimiento de los objetos existentes, que pueden llegar a transferirse a otros objetos que puedan resultar de mayor significación para este sujeto. Y no se transfieren totalmente, ¡guau! No se transfieren totalmente, sino que se transfieren a partir de una cierta dinámica, a partir de un cierto modo de circulación entre la calidad de las relaciones intersubjetivas que se consolidan. Esto es un marco teórico muy amplio que nos permite centrar, en todo caso, nuestro estudio en las particularidades de la producción simbólica. Y entonces, volver a este dibujito y pensar. Pero, ¿qué hay aquí de inscripción social particular? ¿Qué hay aquí, sin embargo, de aspectos que tengan que ver con la dinámica intersubjetiva de orden histórico que pudieron o no incidir en la constitución del psiquismo de este niño? Y en todo caso, como categorías de análisis... Ah, bueno, no me salió. En todo caso, como categorías de análisis, acá teníamos un tríptico que no aparece. Pero en el cual, en verdad, lo que ocurría era que en la base estaba realizada la producción simbólica. Es decir, el modo en que el sujeto da cuenta del trabajo de su psiquismo. No hablamos de cualquier interpretación, sino de cómo habla, cómo escribe, cómo lee. Y cómo habla, cómo escribe, cómo lee, es un recorte absoluto y totalmente subjetivo, tiene que ver con la calidad de sus relaciones intersubjetivas y las oportunidades que hubieron en esta calidad de relaciones subjetivas para que la clínica se haga pensable y comprensible en las formas de organización actual de este psiquismo. Es decir, en las características ya no intersubjetivas, sino en las particularidades intrasíquicas. Y en verdad, solo les quisiera comentar que en este momento, en el cual tenemos en funcionamiento un mínimo de siete, ocho grupos de tratamiento psicopedagógico, sonrío porque aquí hay algunos de nuestros responsables, en este momento y a partir de este esquema que se borró por algo será, y a partir de este esquema, una vez finalizada cada sesión y para cada paciente, el terapeuta piensa lo sucedido en relación a lo que movilizó las formas intersubjetivas de relación con padres, las modalidades de presentación en el producto y la complejidad de ese producto. Es decir, que ¿qué piensa finalizadamente cada vez que está en sesión y cada vez que finaliza una sesión piensa una teoría? Y es interesante poder entender que en la época actual no se puede hacer clínica sin un marco teórico. que ese marco teórico caracteriza al terapeuta que en realidad está a cargo de él. Y que ese marco teórico no es reduccionista en la medida en que sea complejo. Es decir, en la medida en que en cada situación establezca en simultaneidad la relación del marco teórico con los aspectos dialógicos que pone en marcha. Pero que a su vez no nos deje perder la focalización hologramática. Es decir, el punto ¿cuál es nuestra focalización hologramática? Las peculiaridades de la producción simbólica. Aquello que vamos a mirar desde un punto de vista dialógico, aquello que vamos a interpretar desde un marco teórico en las lecturas complejas de situación es los niveles de producción. Más allá de decir que esto incluye una concepción marciana sobre trabajo, sobre transformación y sobre oportunidad dialéctica de integración del heterogéneo, de incorporación de un marco teórico, de el sostén y de un recorte de objeto y poder con nuestros pacientes aprender. ¿Qué quiere decir aprender? Incorporar novedades. ¿Pero qué quiere decir incorporar novedades? Partir de un marco teórico. novedades. el novedades. Gracias por ver el video.